Jaime Flores, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, apuntó que en Fresnillo se han presentado resultados positivos por parte del Grupo de Operación Especial, pues el año pasado logró recuperar más del 97% de los vehículos que contaron con reporte de robo. En Fresnillo tenemos un caso muy particular. El Grupo de Operación Especial, que es conformado por las bases de operaciones mixtas, tiene tiempos de respuestas muy cortos, incluso menores a lo que es zona metropolitana, menores de los cinco minutos, y que nos ha permitido tener una eficiencia de respuesta y de recuperación en eventos de alto impacto. En temas, por ejemplo, les comparto, en robo de vehículos en Fresnillo, en el año 2018 fueron sustraídos aproximadamente 444 vehículos con su denuncia respectiva, de los cuales se pudieron recuperar el 97.7% aproximadamente, que son 434 vehículos, derivado de estas acciones de coordinación y desde luego acciones conjuntas, tanto del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Estatal, hoy con la Policía Metropolitana y la voluntad que existe por parte del Ayuntamiento en Fresnillo en atender este tema de seguridad pública. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública adelantó que se instalarán cámaras de videovigilancia en los siete municipios que forman parte de la Policía Metropolitana. Estamos fortaleciendo los siete municipios que conforman la Policía Metropolitana hoy y trataremos de impactar por lo menos a 15 municipios más con instalación de equipos para que de manera conjunta podamos tener ya sea una grabación local o podamos asumirla desde una perspectiva remota. Estamos proyectando una inversión aproximada de 100 millones de pesos, les comparto en Fresnillo, de hecho se acaba de poner en marcha más de 100 equipos que no se tenían, hoy fortalece el equipo con el que ya se cuenta y trataremos de seguir creciendo aproximadamente a 15 municipios. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.